Bueno queridos amigos y amigas, nos vamos a despedir con el otro tema nuevo que está ahí en el disco y que tuvo la oportunidad de comprarlo, bueno Saber de qué estamos hablando Este es Dementes en el Espacio Y vamos enloqueciendo a fondo de un planeta que gira como perdido en el abismo indiferente De un espacio hasta siempre y va a todos lados, de la locura, de la locura en donde nada está apoyado En el insignificante punto que me corresponde, en la conquista donde cielo donde ya no tengo nada En la indocable profundidad de la eterna línea redonda, en donde siempre los pisos se deforman ¡Ah! ¡Ah! En donde tiempo casada por siempre y se hace tiempo para nada En el cruel navío, sin las costas del océano, en el afuera mismo de mi adentro En el rumbo fijo, sin rumbo, en las vueltas y vueltas, dando tumba ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos enloqueciendo a bordo de un planeta que gira como perdido en el abismo indiferente en un espacio hasta siempre y para todos lados de la locura, de la locura en donde nada está apoyado ¡Está apoyado! ¡Gracias! 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 Gracias.